El Móvil, en Cadena Río. Veintinueve minutos pasaron de las ocho de la mañana, retomamos el contacto con el móvil. Marce, te escuchamos. Vélez, estoy en la delegación de San Carlos, estoy en treinta y dos y ciento treinta y siete. Estoy con su delegado, estoy con Gustavo. Lo voy a saludar, hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cuénteme cuál es la situación de las cooperativas en esta zona, con el tema recolección de residuos. ¿Qué tal? Porque hemos estado acá la semana pasada, cuando hubo una serie de salarios que ellos comentaban de que estaban adeudados. Queremos saber cómo está esa situación. Sí, se adeudó un poquito el salario, pero hoy en día están todos al día. No tengo ningún problema, tuvimos un operativo junto con el municipio. Nos han mandado doce camiones para recolección de basura. Y hoy estamos casi a un noventa por ciento de recolección de basura total. ¿Cuántos son los cooperativistas que dependen específicamente de la delegación de San Carlos? Doscientos noventa y nueve, en total. Bien, ¿entre mujeres y hombres? Mujeres y hombres, barridos, sanjeos, corte de pasto y, bueno, bolseros y partida en basura y limpieza. Los voy a poner en contacto con Gustavo para que puedas dialogar con el piso. ¿Los está escuchando, chicos? Hola, Gustavo. Mario Baudri, es mi nombre. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Gustavo, contanos cómo está la situación, porque recién, si bien vos nos decís que está todo regularizado, recién hablábamos con otra gente que nos decía que no. Ustedes tienen en su delegación la situación regularizada y me decís que tienen, o sea, que tendrían un noventa por ciento, pago los salarios y en un noventa por ciento la basura recolectada que faltaría todavía terminar. El pago de salario está totalmente al día. No se debe a nada a nadie. El tema basura estamos en un noventa por ciento terminando. Nos quedaron en diez por ciento, que son algunas cuadrillas barriales, que hoy tengo más camiones y eso lo vamos a terminar entre hoy y el sábado. Perfecto. La verdad que es una buena noticia. Contame cómo le va a afectar a ustedes, en cuanto a los cooperativistas, el tema de ampliarle el contrato a la empresa de sur. ¿Los doscientos noventa y nueve van a seguir trabajando o algunos van a quedar afuera? No, no, no va a quedar ninguno afuera. O sea, todos siguen trabajando. Van a seguir trabajando todos normalmente. ¿En las mismas funciones que tienen? En las mismas funciones que tienen, exacto, sí. Bueno. Bueno, entonces está todo normal. No, 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 no hay ningún problema. Estamos tratando de acomodar todo un poquito. Tengo diecinueve y dieciocho cuadrículas en San Carlos. Es muy grande. Sí. Contanos cómo recibiste la delegación. Porque también a eso a la gente le interesa, ¿no? Sabemos que no vienen de la mejor gestión. No. Mirá, la delegación la recibimos como toda la demás delegación. Es totalmente destrozada. Sin máquinas, sin herramientas, sin pala. Ahora quedamos en cero. Por eso nos costó un poco arrancar la gestión nueva. Porque no teníamos materiales. Pero bueno, tampoco lo fuimos consiguiendo. Hoy, cuando arranqué, tenía cinco máquinas amalizadoras. Hoy tengo veinte. Así que tampoco nos vamos acomodando. ¿Y en cuanto a documentación del barrio y todo lo demás, tienen todo ahí o tampoco le habían dejado nada, como dicen? Documentación, ¿a qué te referís? Expedientes y todos los reclamos de la gente y todo lo demás. Sí, eso no me quedó nada. Nada de nada de nada. Ni reclamos, no tengo absolutamente nada. O sea, que no tenés una base de datos de lo que había hecho la delegación de dónde estaban los problemas del barrio, independientemente que vos los conozcas porque seas vecino del barrio, ¿no? Exacto. O sea, una cosa es ser vecino y conocerlos por caminar con la gente y otra cosa es lo que está administrativamente asentado. ¿De eso no te quedó nada? No, tuvimos que hacer relevamientos de nuevo a de cero, con luminaria, asfalto, cruces de calles, todo otra vez. Eso llevó un tiempo, tuvimos que salir de la calle, anotar todo de vuelta, hacer registros otra vez y, bueno, empezar otra vez cero. Ahora, yo te escucho y parece Aruba, ¿no? San Carlos parece Aruba y el resto parece Kosovo. Digo, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué en cada delegación uno escucha quejas, despidos, maltrato, las mujeres que dicen que los delegados se aprovechan de su situación para, en algunos casos, tener acosos, ha habido despidos, Garro ha tomado cartas en el asunto y ha sacado algún par de delegados? Digo, ¿por qué hay esta distancia entre una delegación y otra? ¿A qué se debe? Es mala prensa que tienen, es una realidad, lo tuyo es algo independiente y vos te sentís que por ahí estás haciendo otro tipo de trabajo. ¿A qué se debe todo esto? Mirá, nosotros acá venimos a trabajar, ¿sí? Hemos tenido dos millones de problemas, no han tirado basura. Yo he juntado a las 143, de 520, de 52, paso casi todos los días. Terminó de juntar a las 5 de la tarde, a las 8, a las 9 de la noche. Hemos encontrado basura que no es de los vecinos. Vienen camiones a tirarla, autos rotos, autos quemados, que nunca se ha encontrado en la fichera anterior. ¿Y el resto por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué los cooperativistas van a la municipalidad, queman gomas, se quejan, se está marcando que hay muchos despidos? ¿Por qué crees que pasa todo esto? No, el tema del despido, yo acá no tengo ningún despido. ¿Ningún despido en San Carlos? No, en mi delegación no hubo ningún despido, salvo, a ver, se está dando de baja de gente solamente por faltas. ¿Por ausencias? Por ausencias. Eso es un trabajo y bueno. ¿Qué cantidad de gente tenés? 299. ¿299? ¿Y los 299 están trabajando? Están trabajando. ¿Y a qué sueldo tienen, a medianía, digamos? En este momento son de 3.500 pesos. 3.500 pesos. Y le llegan los 3.500 pesos, que es lo más importante. Acá no se saca plata nadie. Bien. Si tenés algún reclamo o algo... No, 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 al contrario, por eso lo quiero valorar, quiero que lo marques, porque nos está pasando que en otras delegaciones sí hay reclamos. Entonces, bueno, obviamente queríamos... ¿Vos conocés que ha habido reclamos en otras delegaciones o no? No, no tengo información de eso. Te hago una pregunta que... ¿Qué nivel de ausencia tenés de las 299? ¿De las 299 personas? Mirá, este mes dimos de baja por ausencias, creo que son 13. 13. Seguro que no tengo las canilleras. No, no, está bien. ¿Esa gente es reemplazada por otra gente o directo...? No, vamos. Sí, vamos a reemplazar gente. El cupo va a ser el mismo. El cupo son 299. En este momento no tengo altas, pero están con eso para reemplazar a la gente. O sea, probablemente es el mismo cupo. No, no, seguro, porque eso es lo importante, porque si yo voy drenando... la gente, porque va faltando. Y te aclaro que está bien que si vos tenés una persona a trabajar y te falta siempre... Tienes que darle la de baja. Eso es lógico. Nadie protege a los ñoquis. Esto es así. Si no trabajan, lo echás. Clarito. Esperamos, sí. A ver... Pero el tema es que después lo reemplacen... Acabó un permiso especial en el problema, porque... A ver, pero ya después de 3, 4 faltas, y vos le venís diciendo que no es justo para los otros que estén viviendo. Seguro, seguro. Lo que viene a trabajar todos los días no es justo que cobre lo mismo que el que no viene a trabajar. Pero el tema es que los que ustedes vienen sacando todos los meses por el tema de faltas, que los reemplacen por otra gente, ¿no? Exacto, exacto. En este momento no tengo altas. Te digo, se está haciendo un planicero completo para que quede viento en orden y la gente se va a reemplazar. No hay ningún problema. Bueno, ojalá podamos hablar nuevamente con vos y que esto siga así. Todos los delegados me hablaran como me estás hablando vos. Independientemente que podemos coincidir, podemos estar en contra, pero la gente que nos escucha del otro lado es bueno que te escuche la voz a vos, ¿no? Porque sos el que realmente sabés y a veces las informaciones pueden ser correctas o incorrectas y es bueno que el funcionario a cargo le explique a la sociedad cómo es la realidad, ¿no? Nosotros me vamos a levantar, a laburar y a levantar la ciudad de vuelta, ¿sí? Es la gestión que estamos haciendo y vamos a poner el hombro, la espalda y todo lo que tengamos para que esto llegue adelante. Para que quede la ciudad limpia de vuelta y, bueno, que la gente trabaje bien, que no sea ni unidad como la otra gestión. Están haciendo un trámite para que cada uno tenga su tarjeta para cobrar en el banco. Sí, bueno, es muy importante. No, no, está bien. Si fuera todo así estaría bárbaro. Está todo bárbaro. El único tema que a mí me hace un poquito de ruido es que completen eso, que vos mantengas el cupo de los 299 empleados. Y no lo vayan achicando. Que no lo vayan achicando porque a veces la reducción por faltas hace que te vayan bajando la planta si no te dan alta, ¿no? Obvio, exacto. O sea, porque además vos lo vas a necesitar para trabajar en el barrio. Solo no lo vas a poder hacer. Exacto. Sí, sí. Es así. Así que, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, empezamos. Estas son las palabras de Gustavo Vigo. Él es el delegado de San Carlos. Estamos acá en 32 y 137. Pudimos dialogar con él que eso es muy importante porque en muchas delegaciones sabemos que no te atienden. Bueno, así que es muy importante remarcarlo que acá nos atendieron muy bien y muy rápido. Bueno, Marce, buenísimo. Muchísimas gracias. De nada. Siguen ustedes. Móvil en Cadena Río. Inicio de espacio publicitario.